Oye, esto no seguimos en el Acapá Y cómo se llama Cheye Desde que en el cajero, se va a venir Ya se va a visitar, ya está mojando Esto no seguimos en el Acapá Y la cocina, yo creo que como ella lo mejera Porque esa mujer es una persona Y una persona que diga que una mujer no lo va a hacer Y a laquiza como mujer Concaña, yo creo que como ella lo mejera Y yo creo que como ella lo mejera Que la de la niña me da gusta porque ame lo que sea A la como un punk girl Y que tan solita la campaña ve Amante de la suerte no sabe Y que la de la niña te va, 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 te va Esa niña es como un hombre que te diga No tengo que dejar que no te diga si no te diga No tiene que ir a ti Pero que no hay ni vivir en la película No tengo que ir a vivir en la película Y que la de la niña te va, te va, te va, te va Y que la de la niña te va, te va, te va, te va, te va, te va, te va